Hola Leo, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer, bueno, que vengo con la lectura del sigilo. Leo, ya lo he dicho en alguna que otra lectura la última semana, no la subí porque no las hice ya de por sí, porque las energías estaban muy densas y para darte a activar un sigilo con las energías densas, que hay mucha gente que me dijo que se sentía floja, que se sentía cansada, que le dolía la cabeza, que se sentía un poquito cabreada, ¿cómo ibas a activar nada así? Por lo tanto no te ibas a ayudar, sino lo que ibas a hacer, Dios no quieras complicar las cosas y por eso pues mira, digo ¿para qué? Por una semana, en fin, vamos allá. Empezamos, signo de Leo, como digo en estas lecturas yo dejo que hablen. La reina de copas y tres de copas y la carta del loco. Aquí tenemos signo de Leo, unas energías muy buenas de estar festejando, celebrando, hazlo un tipo de comienzo, algo que se está dando, ¿vale? Aquí te están diciendo también signo de Leo, mucho cuidado. Mira, en general, ¿vale? Porque seguramente se va a meter alguien a decir, no, porque Leo no es nada así, ta, 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 porque a mí me ha tocado alguien, pues como que no era agradable. Lo siento mucho por ti, pero que hay de todo. En general, tu lealtad puede echar a perder algo, ¿vale? No te estoy diciendo que seas desleal, pero oye, vamos a medir eso, vamos a medirlo, porque te veo con unas energías de mucha lealtad. Si una persona te llama a la hora que sea, tú dejas lo que sea que estés haciendo y vas corriendo y este tipo de cosas. Y luego tú a lo mejor quieres lo mismo o te pasa algo, Dios no quiera, y la gente pues tiene prioridades. No te iba a colocar a ti como el número uno. Te cabreas, te sienta mal, no sé, tu actitud cambia, tu manera de ser cambia y luego ¿qué pasa? Es que, claro, Leo, es que es así, es que es así, es egocéntrico y es creído y es no sé qué. Ya, bueno, bueno, puede ser. ¿Quién dice que no? Puede ser. Pero que una persona muchas veces da desde el corazón, porque una reina de copas es una persona, pues oye, es que no es de dar muchos abrazos y besos y vamos a comernos a besos y te quiero y te adora todo el mundo. Pero sí que es una persona que si la llamas a las 4 de la mañana y está, no mira ni siquiera el reloj. Leo, aquí para algunos de vosotros te tengo desde hace más o menos, desde junio, empiezas a ser un poquito más social. Vamos a llamarlo así. Y esto de ser social es como que tenías que salir un poquito de tu estilo de vida o juntarte con otro tipo de personas para que eso que tú quieres llegar a vivir en esta tierra, fluya hacia ti o que tenga una puerta por la que pasar. Porque muchas veces queremos, queremos, pero se nos olvida el detalle de que eso va a fluir hacia ti. ¿Cómo no? Mediante una persona. Pero claro, después ves qué tipo de persona hay. Te acuerdas y dices, ahora me acuerdo de los motivos por los cuales me he hecho casero, casero. En fin, pero aunque sea una persona, que hay una aventura que comienza. La carta que te ha quedado, ¿cómo no? Liderazgo. Si es que Leo es un signo líder de nacimiento, o sea que no es una cosa, es que es una cosa que no se obtiene, es una cosa o eres o no eres líder. No estamos hablando de jefe. Para mí, como yo lo veo, un líder es esa persona que abre el camino para que, claramente, para que ella pase y también para que los demás pasen. No sé si me explicó. Es una persona que va a explorar, es una persona que va a buscar, es una persona que ayuda, es claramente un líder, es una persona que está muy al tanto de la gente que hay a su alrededor. Por lo tanto, puede que tú ahora mismo estés en una etapa de tu vida en la que te sientas como líder de cierta manada, de tu manada, de tus amigos, de tu familia, de tus hijos, si tú eres el que tienes que buscarles el pan de cada día. O yo qué sé, de que esté la comida hecha, de que todo esté perfecto, de que esté todo el mundo tapado por la noche. Este tipo de cosas, esta situación, te están diciendo que recuerdes quién eres de verdad, ¿vale? Porque muchas veces damos y damos y damos y la 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 la, pero no valoramos lo que realmente damos. Pero tú dices, es que yo doy esto y doy esto. Es que te da esta sensación de que se te empieza a poner la espalda un poquito recta, ¿vale? Y ahí te lo crees. Te das cuenta, en primer lugar, te acuerdas de que eres un líder, de que fíjate todo lo que hago, valorarlo. Y si tú lo valoras, tiene valor para el universo, Dios, estas energías que se te están devolviendo. Pero si tú estás aquí, que no lo valoras, ¿cómo lo iba a valorar? Nadie, nadie. Vamos allá, Leo. Vaya tostón, te he soltado, pero bueno, es que es así, las cartas que tienen mucho mensaje. Vamos allá, recuerda que esto es muy general. En el caso de que no te esté aplicando, este era un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar, ascendente y Venus. Y que también en esta lectura, Leo, me estoy enfocando en tus energías, pero si queda algo más, yo te lo digo, claro. Vamos allá, Leo. Aquí hay algo muy grave que está pasando, Leo, con tu vida, con tu energía. Estás, mira, esto ya lo había dicho yo en la lectura, me parece semanal, que tú me llevas un sello. Allí hay un gran grupo. Y yo considero que la gente que sigue este canal, mi canal, al menos tiene cierta conciencia, aunque sea despierta, aunque sea pues nada, algo chiquitín, algo chiquitín. Esa gente que está dispuesta a cambiar o hacer algo, hacer algo y ya está. Por lo tanto, tú tienes una gran facilidad para conectar. Tienes un niño tuyo, una niña tuya, así adentro, que digamos, muy puro, inocente. Ahora me va a saltar la lista del turno para decirme, eso no existe, eso no existe. Una chica mayor, un chico más adulto, inocente. Pues serás tú, que no eres nada inocente. Total, sí que existe, te lo digo yo. En fin, pues esta conexión tuya la estás haciendo, te están diciendo, Leo, desde la carencia algo muy grave, muy grave. Estás todo el tiempo. Imagínate que estoy hablando yo contigo, supuestamente que te tengo, pues no sé, que tenemos que tener una relación fluida y te estoy mirando y te estoy diciendo, no me gustas, fíjate qué pelo, fíjate qué zapatos, fíjate que esto, me estoy enfocando en lo que no me gusta de ti. ¿Qué respuesta iba a recibir? ¿Qué respuesta iba a recibir yo? Lo mismo que tú. Te estás enfocando en las cosas que no te gustan y yo sé que es fácil hablar, pero vamos a intentar, aunque sean 15 minutos cada día, intentar enfocarnos en esas cosas que sí nos gustan. Porque tú me estás recibiendo, tú estás recibiendo aquí un dinero, un dinero mucho dinero, ¿vale? Una gran estructura. Es como que vas a llegar a la conclusión, ahora tengo la cantidad que yo quería, ahora tengo ese estilo de vida que yo quería, ahora tengo esos ahorros apartados y un dinerito que me permite vivir. Oye, cómo me da la santa gana. Leo, esto se hizo muy rápido, pero desde junio, te vuelvo a decir, desde mayo, no sé qué cambios estás viviendo y claramente, pues los cambios necesitan de su adaptación y tú también necesitas adaptarte. Pero te me estás enfocando en lo que no es. Y esto pasa mucho. Pasa mucho. Cuando una persona lleva un estilo de vida y de repente está cambiando, mucho cambio, mucho cambio, se pierde un rato, se pierde un rato, ¿vale? Así que Leo, mucho cuidado con esto. Te veo, tú eres, fíjate, aquí hay unas energías espectaculares, hay unas energías buenísimas, Leo. Te vas a mudar, quieres mudarte, quieres viajar, quieres irte lejos, lo vas a tener. Y ese paso que vas a dar, te va a dar, a traer todo lo que tú quieres, absolutamente todo lo que tú quieres, Leo. De verdad, algo bastante bueno, algo muy, muy, muy bueno, Leo. Es que tienes unas energías espectaculares y esto hace mucho tiempo que no te quedaba una lectura así. Porque me acuerdo desde hace tiempo te quedaban unas lecturas de que irás de mejor a mejor. De que para muchos vais a generar dinero, no de un lado y ya está, de muchos. Si es que de varios o de dos, yo qué sé. Pero vas a generar aquí ese tipo de ingreso un poquito bastante pasivo, ¿vale? En plan, tú estás a tu bola y se está generando dinero. Espero que os esté aplicando a todos en estos días y en esta era no es difícil que eso ocurra. Internet está lleno de mucho negocio, de mucha cosa, aunque sean, pues yo qué sé, 500 euros al mes o 200 euros al mes. Ya es un, ya es algo, ya es algo aparte. Leo, mira, la que quería saltar es esta. Hoy, 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 esta. La que quería saltar, pero la retuve yo. Tu regente, Leo. El sol. Te está diciendo para, vamos a decir, para conectar. Bueno, como digo, eres tú, eres tú. Tú eres el que vas, o sea, cuando tú activas este sigilo, es tú, esto, eres tú. Para, vamos a decir, para conectar con esa energía dorada del sol para darte fama y fortuna. Y te vuelvo a decir que hace mucho tiempo que no te quedaba una lectura así porque no sé qué había pasado con tu vida. Pero desde abril, mayo, junio, puede ser, te quedaban unas lecturas espectaculares, de verdad. Te quedaban unas lecturas hermosas. Pero claro, como te digo, a veces uno se tira un rato hablando con una persona y se olvida del recado que tenía que hacer. No pasa nada. Estás a tiempo. Leo, esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Mil gracias. Hasta la siguiente. Chao.